Música El PC me funciona bien Lo único, o sea, yo juego a todos Por ejemplo, al PUC voy a 200 y pico FPS Es que ningún problema Pero es en el Fortnite, solo me pasa en el Fortnite Vale, se ha ido al gallinero como lo llamo yo Vamos a ir a por el rápido What? Ah, vale, la actualización, la actualización de un casino No Ahora va fatal, ya lo sé, chicos Es por la actualización Es por la actualización, ¿vale? Ahora va fatal, lo sé Dame un segundo que me esconda Me escondo aquí mismo y ya Ah, pues no, no lo tengo optimizado el Fortnite, eh La verdad La verdad es que no está optimizado, eh No, pues No, pues no, 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 no Lo tengo en pantalla completa Escape Escape Un momentito, eh Chicos, que ahora estoy concentrado por el El tío de la AWP que me disparó Todo pro-destri Muy buenas, Dani, ¿qué tal? What? Muchas gracias por el foro No sé de las gracias Muchas gracias, Gabriela Por ese corazoncito y ese pedazo de loot Sí, 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 pero si no El problema no es de los FPS, chicos Si os habéis dado cuenta Voy a 200, 300 FPS O sea, no es por los FPS Es algo que me va mal Hay algo que hace Que me dé problemas Y entonces no me deja Retransmitirlo Ni jugarlo Pero solo me pasa con el Fortnite Es como bueno Pues nada Madre mía, señorito Deilo Buenos días Después dice que madruga Mira, chicos Son las 12 Son las 12 Y está aquí, ahí Me acabo de despertar ¿Qué pasa, compi? No sé de dónde te han disparado, eh Buenos días, Hermes ¿Qué tal? Deilo, unos duetes ¿Tienes tiempo o no? Bueno, bueno, bueno Te vamos a creer Te vamos a creer Pero no te acostumbras Deilo, ¿te apetece Unos duetes o qué? ¿Unos duetes mañaneros? Es que quiero wins Quiero que me carriles Deilo, como siempre Ya tú sabes No, no, no Para jugar en el Play 4 me tenéis que agregar Vinculando la cuenta de Twitch Ok, de hilo Después me pasaré por allí A verte como ganas Ranked No será esta la partida de los bidones A ver, el otro chulo que me disparaba por la espalda ¿Dónde estás? ¿Qué pasa compañero? ¿Todo bien? Yo que me alegro No tengo ni idea, watch Para ser sincero ¿Por qué no me deja? Va como... No sé No va muy fino el juego últimamente Lo loco raro Y no son excusas Lo loco últimamente es raro Muy lagueado todo Oye, estaré en E1 El servidor O sea, estaré en Europa, ¿no? Sí, sí Pues no sé Pero no lo noto como tendría que notar ¡Hostia, la zona! ¡No! Que corra solo ¡Corre! ¡Corre! No quiero perder vida ¡No! Mira, mira, huequecito Está calculado Sí, me toca igual Necesito cacao de los labios Ojalá te metan un slime ¡Madre mía! ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! Tranquilo Esta tarde cuando juegues Fortnite Si jugamos Ya te robaré todas las kills Tranquilo Te construiré Para que no puedas matar Ya para allá Deis lo malo Destri Buenos días Ojo boom ¿Qué tal? Tocáis Mira, tocáis el block número ¿Vale? Y el muñeco empieza a andar Una vez Después de tocar el block número Tocáis el shift Y el muñeco ya empieza a correr solo ¿Vale? Solo lo que tenéis que hacer Debes dirigir para donde queréis ir Una vez que toquéis salto O cualquier tecla Para de correr Juegas con subs Y los viernes juego con subs Ojo Hemos visto un intruso ¡Hey! Me cago en la madre ¡Fuera! ¡Canadá! ¡Qué! ¡Canadá contra Alemania! ¿Quién ganará? ¡Opinad, opinad! ¡Apuestas, apuestas! Alemania O Canadá ¿Quién ganará la dura batalla? No, no vale No, 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 no Dispara, dispara ¡Eh, eh! ¡No, me la cuela! ¡Uh! No veo bien No veo bien A ver Me la has hecho una vez No me hagas dos veces prefire Que no va a colar Retreat ¡Pesado, tío! Juega limpio, guarro ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 RUN, BITCH! No, no Venga, a fregar Y ganador Alemania, por Clara De, por, 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 facilitado Como se diga, pam Fácil A ver Que sepáis Que esto que acabáis de ver Es, es la Es cada pelea del torneo Contra los mejores de Europa Cada pelea es así O sea, cada pelea El pobre constructor Y el que más construya gana A ver Pensaba que me disparaba ¿Dónde estás? Cantinflas Tengo lanzadera Tengo lanzadera Pues venga Let's go, boys Uy, uy, uy Ay, uy, uy Se apiñó ¿Dónde ha venido? Ah Ah ¿Dónde estás? Perdón Te dolió Eh, eh Buenos días Blasuski ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? David, muchas gracias por el follow Bienvenido No estoy tan rápido Eso sí Me he quedado Escaso de materiales Esto no puede ser Vale, ahí tenemos a uno Hmm 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 Ni vegeta No estoy tan rápido Hmm 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 ¿Dónde va? ¿Pero qué hace? Un fuerte Vamos a quitarle la tontería de golpe Esperad que he calculado mal Mejor así Y así Ahora sí A ver, compañero Yo que sé que estás haciendo aquí ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Gracias por este bidón No construyas tanto ¿Dónde? No construyas tanto, compañero A ver Que sí, que me gusta ¿Sabes lo que has hecho? Ya me lo quedo para mí Pero Esto me molesta Las cosas como son, compañero Ya que ha construido Pues ya nos la quedamos Y echamos un ojo Desde aquí Venga Así mismo ya está bien Ya que nos construye Pues nos la quedamos Y pues Si viene algún flipadillo Hacemos así aquí A ver Esto ¡Oh, shit! ¡Me lo rompen! ¡Retreat! Que me rompen Lo de abajo Y nos vamos al garete A ver ¡Ah, te ha dolido, eh! En el culito Te ha dolido En el culito Ojo Ojo Se ha cagado Dios, tío Me lo han roto Me lo han roto ¿Sabes lo bueno? ¡Ah! ¡Nos la jugamos! ¡This! ¡This! ¡Ah! ¡Ton, ton, tón! ¡Ton, ton, tón! ¡Ton, tón, tón! ¡Ton, tón, tón! ¡Ton, tón, tón! Vas a recargar Ya lo saben, ¿no, compañero? Ya, mira Estuvo que no entró la bala ¡Ton, tón, tón! ¡Aaah! 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 ¡Eh, mira! ¡Se me ha gastado el casco, eh! Lo tengo blanco por arriba ya De tanto pelearme A ver, compañero Que no te veo así Así no, perdón Ah... No Allá Tío Ah, no, perdón, perdón Ah, ahí Ahora A ver si se quitaría el azul Que me molesta aquí en medio ¿Pero tú te vas a asomar o qué? ¿Tú no tienes un bazooka? Por casualidad, compañero Es que tengo miedo del otro, ¿sabes? ¿Qué pasa, compi? ¿Todo bien? Yo me alegro Venga, hombre ¡Eh! Han abierto el globo ¿Qué globo han abierto? ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ay, la oreja! ¡Está dolido! ¡Está dolido la oreja, compañero! ¡Nos vemos! ¡Yi-yí!